Los 5 trajes más icónicos de Assassin's Creed, según el becario que estudió moda. Número 5. El traje de Connor Kenway. El traje de Connor es mucho más que una simple variante de la vestimenta de su abuelo. Se ha convertido en una extensión de su propia personalidad y herencia. ¡Es hermosa! A medida que los soldados rojos y azules se enfrentan en la lucha por la independencia, Connor se alza con orgullo con su capucha y su atuendo de inspiración nativa. Este traje no solo es una declaración de estilo, sino también un símbolo de su compromiso con la causa. Con sus toques en azul y blanco, el diseñador detrás de esta obra maestra demuestra que la moda puede ser una herramienta poderosa en la lucha por la independencia de un país. Cada detalle cuidadosamente diseñado de su atuendo comunica su identidad y su determinación. La capucha que oculta su rostro se convierte en un emblema misterioso que lo distingue en medio del conflicto. Cuando te enfrentes a un conflicto histórico, no subestimes al poder de la moda como una forma de expresión y resistencia. Viste como Connor Kenway y lleva contigo su eleganza y determinación en tu lucha por lo que crees. Tu estilo puede ser una declaración audaz y memorable en medio de la historia. ¡Bienvenido a Tío Top, sobrino! Mirage ya está a la vuelta de la esquina, por lo cual el becario se puso a investigar cuáles son los trajes más icónicos de toda la franquicia y quisiéramos tener puestos. Así que afila tu hoja oculta, ponte tu capucha y vamos a darle. Número 4. El traje de Arno Dorian Francia, la cuna de la moda a nivel mundial, ha demostrado una vez más su influencia en el diseño a través del traje de Arno Dorian. Este atuendo nos transporta a los cafés y las calles icónicas de la ciudad del amor, París. Su diseño minimalista en tonos azules es un tributo a la elegancia y la sofisticación que caracterizan a esta metrópolis. El traje de Arno Dorian no solo es un ejemplo de moda, sino también de funcionalidad. Su diseño permite moverse ágilmente en lo que es esencial para un asesino en plena acción. Cada detalle, desde la capa hasta los guantes, muestra la atención meticulosa al estilo y la practicidad. Es interesante destacar que una variante del traje de Arno fue creada por Todd McFarlane, el genio detrás de Venom. En definitiva, el traje de Arno Dorian es una obra de arte en sí mismo y un tributo a la rica herencia de la moda francesa, combinando estilo, funcionalidad y un toque de sorpresa gracias a la colaboración con un creador de cómics icónico. 3. El traje de Edward Kenway El traje de Edward Kenway, aunque tuvo un comienzo un tanto peculiar al ser preestado de Duncan Walpole, se convirtió en un ícono indiscutible en el mundo de Assassin's Creed. Este atuendo es inconfundible y a lo largo de su travesía, Edward logra que se ajusten a su medida y le hagan uno personalizado después, marcando aún más su identidad como un auténtico pirata y asesino. Los tonos azules, blancos y un toque de rojo en el traje de Edward nos transportan directamente a la época de los piratas, evocando imágenes de banderas ondeando en los barcos y aventuras en alta mar. Sin embargo, es imposible no preguntarse cómo se las arreglaba Edward para soportar el calor en medio de climas tan cálidos como el Caribe mientras llevaba puesto ese traje. Es un misterio, muy misterioso. La capucha, aunque icónica, probablemente no era la opción más cómoda para lidiar con el calor y la insolación. A pesar de las posibles incomodidades, el traje de Edward Kenway sigue siendo un símbolo de su carácter rebelde y su estilo único. En definitiva, este atuendo es un recordatorio de su historia como un cazador de tesoros y asesino en una de las épocas más emocionantes y peligrosas de la historia. Número 2. El traje de Altair. Ah, ¿recuerdan en el 2007? Llegabas de la escuela, tus padres pedían pizza y Assassin's Creed te esperaba en tu consola. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Este juego no solo marcó el inicio de una emocionante historia, sino que también introdujo uno de los trajes más icónicos de la saga, el de Altair. El diseño de su capucha es verdaderamente distintivo. Su forma, que asemeja la cabeza de un águila, no solo añade un toque estilizado al atuendo del asesino, sino que también cumple una función práctica al ocultar completamente su rostro y permitirle mezclarse con la multitud sin ser detectado. Ese aspecto blanco y limpio del traje de Altair se ha convertido en un símbolo icónico de la serie y es una imagen que evoca la nostalgia de los primeros días de juego. El traje de Altair merecidamente se encuentra en el puesto número 2 de esta lista, ya que representa no solo la moda de los asesinos, sino también el comienzo de una fascinante aventura que ha perdurado a lo largo de los años. Es un recordatorio de esos emocionantes días de jugar a Assassin's Creed por primera vez y de la evolución de la serie a lo largo del tiempo. Menciones especiales El traje de Jacob Frye El clásico atuendo victoriano con su icónico sombrero de copa es una elección perfecta, ya sea para disfrutar de un elegante té con galletitas o para emprender la misión de derrotar a Starric. Este traje evoca una época de refinamiento y estilo, donde la moda y la elegancia eran fundamentales. La sofisticación de este atuendo se combina con la intriga y la acción propia del mundo de Assassin's Creed, creando un contraste interesante y memorable que transporta a los jugadores a una versión victoriana de Londres llena de misterio y peligro. El traje de Bayek de Siwa El traje del padre de la hermandad es una elección más que acertada, especialmente cuando te aventuras en la cálida y majestuosa tierra de Egipto con sus imponentes pirámides. Su comodidad y ligereza hacen que sea perfecto para pasear por el desierto y trepar por las antiguas estructuras egipcias. Este atuendo te permite mantenerte fresco mientras exploras las maravillas del antiguo Egipto, al tiempo que te conecta con la rica historia de la hermandad de los asesinos. Su diseño funcional y elegante es un testimonio de cómo la moda puede adaptarse a las necesidades del entorno, incluso en las condiciones más desafiantes. Número 1 El traje de Eze Auditore El puesto número 1 de esta lista indiscutiblemente se lo lleva el legendario Eze Auditore, el jefe de jefes. Soy el jefe de jefes, señores. Su traje es una verdadera obra de arte que trasciende el tiempo y la moda. Inicialmente, este icónico atuendo pertenece a su padre, y su transición hacia Ezio marca un simbolismo poderoso en su transformación de joven noble a maestro asesino. El diseño del traje, inspirado en la moda renacentista italiana, es una manifestación de la elegancia clásica que caracterizó a esa época. Los tonos rojos y blancos son emblemáticos y evocan un sentido de sofisticación atemporal que encaja perfectamente con la ambientación histórica de la serie. Sin embargo, una pregunta recurrente es ¿Cómo carajos Ezio, con su atuendo tan distintivo, logra sobrevivir sin insolarse bajo el abrazador sol italiano? El traje de Eze Auditore se ha convertido en un ícono, un testimonio de su influencia en la moda de la época renacentista y en la cultura popular en general. Es un atuendo que siempre estará ligado al carácter y la historia del legendario Ezio. ¿Sabes cómo le hacen para no insolarse con tremendos trajes y mucho calor? Déjanoslo saber en los comentarios. Además que nos preguntamos, ¿va a sí me entrar en la lista? No olvides de suscribirte y dejar tu like. Pues así impulsamos la carrera de diseñador de modas del becario para que pueda ser un traje en la próxima entrega de la franquicia. Recuerda que Mirage sale este 5 de octubre y ya desempolvamos nuestros trajes. ¡Y tú, nos vemos en Bagdad!